¡Buenos días! Acabo de llegar a la casa del señorito, como podéis ver el gato, está magullando ¡Gato! Ahí está el gato, ahí está Y yo iba a grabar un... o sea, la intro y la outro de un vídeo que hice Que tengo que editar y todo eso, que ya lo he preparado Pero me falta eso Lo malo, que como siempre, los vecinos de arriba están con música Y el gato también está con su música Así que veremos a ver Y también he venido a traer, bueno, y a hacer Y las artes para el señorito, pero tengo miedo de que venga y lo vea Así que no sé, voy a procurar que no esté aquí Porque tiene que comer en casa de sus papás Y luego quedará conmigo porque vamos a ir a varios sitios Así que os venís con nosotros ¡Oye! ¡Gato! ¡Fuera de ahí! Mi planta se está muriendo Tiene la hojita O sea, esto era una flor y ya está, pues, mortesilla Y esta, pues, sigue en igual, parecen en iguales Y este, pues, hay que cambiarle ya el agua Que ya creo que ha hecho 15 días, ¿no? ¡Wow! ¡Fue hermoso! No Y bueno, pues, voy a maquillarme Y eso A ver, ¿qué tal? ¿Si puedo grabar? Ale, ya he grabado el vídeo Ya me he maquillado Pero no me gusta mucho el corrector este Me tengo que acostumbrar porque yo y el maquillaje No nos llevamos Y cuando utilizo algo es en plan ¡Aaah! Es en plan que no sé si me queda bien Ni esas cosas Porque ya sabéis, yo maquillaje El maquillaje y yo cero De momento Ay, que se me han caído cosas Pues nada, voy a preparar ya las tartitas Es demasiado tarde La una A las dos tengo que estar en casa de mi padre Y me tengo que duchar Me quería arreglar el pelo Y esas cosas Así que voy a hacer rápido las tartas Y espero que os gusten Bueno, no me ha dado tiempo a Terminar lo de la tarta Pero, o sea, sí Pero está toda la cocina de Sarma Y así en media hora había quedado Con mi papá Tengo, pues Tengo todo para fregar El regalito del señorito Basura, basura Así que voy a poner Una pegatina de prohibido pasar Ya estoy Ya he recogido más o menos He limpio el suelo Y esas cosas He recogido la cocina Para que no se dé cuenta Ya estoy lista para irme Y, uy, voy a apagar esto A ver, para que no se note mucho Vale, aquí no ha pasado nada Se nota que toca un poco Pero aquí Aquí tenemos las tartitas Espero que no se dé cuenta Así porque sí le voy a decir ¿Yo hago la cena? No sé, supongo que se sospechará algo Porque él ya sabía que le iba a preparar algo Para su cumpleaños Que tampoco quiero que sea muy Así Que se note, ¿sabes? O sea, voy a Solo a prepararle la cena Y luego de sorpresa Le voy a traer la tarta Y luego de sorpresa Le voy a sacar, pues, el libro Que lo escondí en un sitio Donde sé que no lo voy a tocar Lo que sí que puede que toque Es la cocina Y vea En la nevera eso Pero bueno Porque él normalmente Bebe agua fría Y... Y va a coger agua fría Así que me voy corriendo Ya para cambiarme a mi casa Que el señorito ya me está esperando Me llevo las cosas que he traído De mi casa Va a preparar las cosas Y listo Vale Vamos a buscar Lo que he hecho Mirad Y os digo Todo esto Este es mi rincón femenino Como sabéis Y está Aquí abajo Dentro de esta cajita El señorito me habló A las 4 y 20 Y le dije Un plis Y me he puesto a preparar todo eso Y son menos 20 Y ahora voy a ir A la puerta de mi casa Y le digo Te espero mi puerta A ver Espero Que no se note nada Y que no me pelle Un precioso de mal humor De mal humor Sí Sí Ah, ¿dónde vamos? No sé ¿Dónde vamos? Ahora es tu casita, ¿no? Quizá deja el cargador ¿No? Tiene el cargador aquí de su papá Y hay que llevarlo a su casita Así que pues nada Vamos a su casita Y luego no sé dónde iremos ¿Dónde vas? ¿Qué? ¿Ah? Nada ¿Qué está enfadadito el señorito? Estás enfadado ¿Estás enfadado? No ¿Por qué hay una flecha ahí? No sé A ver señorito, ven Que estamos preparando Y tú me has pillado ¿Lo qué? Ven ¿Qué? Esperadme Hace un regalito A ver, sigue las flechas Bueno, por aquí no ¿Dónde vas? Sigue las flechas, ¿no? Eso miro ¿Para acá? ¿Qué pone ahí? Ahí no dice Oh, pues sigue las otras flechas Pero no estés enfadado Estoy enfadado Va para allá Aquí hay más Bueno No me voy a dar cuenta De que están las flechas ¿No? ¿Qué hay aquí? No A ver ¿Qué? Hace el pescado Abajo Te doy una pista Para que vayamos más deprisa Bueno, pero el rincón femenino También tiene parte de abajo Para que no sea femenino Caliente ¿Puede estar dentro de algún sitio? Adentro de la caja La caja misteriosa Esto pesa mucho ¿Ah, sí? Un poco de cabrito ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Nada ¿Qué has dicho? Nada ¿Qué has dicho? Nada ¿No hacía falta o qué? ¿Qué has dicho? ¿Ya sabes lo que es, creo? ¿Que ya sabes lo que es? Creo que sí Espero haber acertado A ver ¿Qué será? ¿Qué será? ¿A qué huele? A ver ¿A qué huele? Hola, libro Está un poco mal Está un poco mal Está muy feo Decorado Espero que sea ese No sé No sé ¿Qué fue, fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Me veo mal Porque vaya lío De libros ¿Me quieres? ¿Por qué me compras? Porque tú querías ese libro, ¿no? No, cuesta casi nada Sí No Ya está enfadado Muchas gracias, tonta Por un regalito que te hago Muchas gracias Nada Yo quería que estuviera esto para luego, pero bueno ¿Eh? Que quería que estuviera esto para luego, pero bueno Da igual Voy a venir y... Y buscar las flechas Pero no se había dado ni cuenta ¿Te ha gustado? A ver ¿Qué te has regalado? Enseñalo Es un cacho libro ¿Era ese seguro? Tengo Este es el primero Pero no lo tenían, ¿no? No Ese que querías Sí Ah, bien ¡Te quedo! A ver, ya nos podemos ir Muchas gracias Y nada, precioso Gracias ¿Nos vamos ya? Vamos ¿Cuándo te empiezas a leer el libro? No sé ¿Este fin de semana? Pero tengo otra noche Vale Qué mala pata Dice que está malito de la barriga Y... Yo le he preparado, ¿ves? Así que no sé No quiero que salga mal Esto tampoco ha salido tan mal, ¿no? No, porque... Aunque no lo había visto, pero... Eso... Alguien me está mirando Lo voy a tapar No había visto las flechas Y le he dicho Mira, mira ¿Cuándo lo llevemos? ¡Efa! Pero por internet está en otro Así que vamos a ver si nos lo hacen al precio de internet Cogemos la aspiradora también O solo esto Una cosa que tenéis que saber Es... Es... El señorito... Es un... Es ese Que dice... Si vos... Hemos ya me llama Si veis un precio por internet Y luego en la tienda está otro Tú dices Que he visto esto por internet Y tapatá Así que te lo encuentras Así que... Soy una apuesta En realidad esto Yo no entiendo de aspiradora Es para... Aspirar el sofá ¿Qué te pasa, Gato? Así que... El buen ahorro del año Ya se va a levantar del sofá Por fin Este que tiene el ombliguito más bonito Más conmliguito tiene Muy bonito Mira, mira, mira Qué brazos Qué hombros Qué pechotes Qué lunares tan bonitos Mira, mira, mira Tiene la mano fría Déjame tocarte la mano fría Es que tiene la mano fría ¿Qué? ¿Qué haces así? Que eres más bonito Eres más bonito tú ¿Tiene frío? Claro, sí Estaba sin la camiseta Y ya no me salía de la manta Sí Te quedo Qué bonito Dormí siesta Te lo he pegado Sí Dormí siesta Y me desperté Porque hubo un terremoto Y resulta que se ha escuchado O sea, se ha notado Por toda España Menos Cataluña Y algo más ¿No? Y Galicia Creo que era No lo sé Pero no creo Ya Por eso que se escuchó Se notó por todos los lados Y yo le pregunto al señorito Justo me desperté Y le dije por el whatsapp ¿Había un terremoto? Y él No creo Creo que me dije No sé Y yo es que noté Como Noté ¿Qué? Yo estoy en un cuarto Así que el sofá Me hizo Se Noté Que se balanceaba Y Escuchaba todos los ruiditos De De las cositas Que hay encima del mueble Y luego Cuando vino mi madre Dijo Que había un terremoto Sí, hubo un terremoto Pero no ha pasado nada grave Porque estaba 10 kilómetros Bajo tierra ¿Qué? ¿Eres el más precioso que hay? Vale Pues presentame a quien sea No sé El mismo mundo Pero a lo mejor es precioso Pero es tonto No sé El precioso se ha enfadado Porque He quitado uno Una flecha Sí se va a caer El precioso Bueno Pues cuando se caiga Se ha caído Madre mía Pero tú sí que tienes Síndrome de diógenes De ese Ahora Que Se ha caído aquí uno Y el gato ha intentado Sacar la chincheta Porque he tenido que poner Chincheta Porque se caía Mira De precioso Que no se ha dado cuenta De esta Va a coger el cargador Que hay aquí Y no se da cuenta De esto ¿Tú te crees? ¿Tú te crees? No lo creo ¿Te gusta la comida Que he preparado? Sí, mucho Bueno, no se nos ve casi Pero He hecho chuletas De Sajonia Y patatas con bacon Y sal Y queso Y el señorito Como siempre Me pilla las cosas Pero dice que no lo ha visto He visto la nevera Y claro Yo Pues lo guardaba ahí Porque pensaba que Como No había agua fría Digo pues Ya no coge agua fría Y digo pues lo guardo aquí Porque digo ¿Y dónde lo guardo? Si lo vas a ver Y pues He estado todo el rato En la cocina Haciéndola Un momento Es que se escucha mucho El ruido de la bolsa Es que si no Se me escucha mal eso Ah, que he estado todo el rato En la cocina Preparando la cena Digo voy a traer aquí Un platito Lo traigo Y lo escucho Tú vas a beber Que es Coca-Cola ¿No? Bueno, sí, ¿verdad? Y yo corriendo Me lo he encontrado Con la nevera abierta Pero según él No ha visto nada Y eso que estaba Justo en la última bandejita Y la Coca-Cola Estaba abajo del todo Sí, pero cuando yo te pillaba Estabas con la puerta abierta De la nevera Cabrón Esperando a que me contestaras Y se ha quedado como en plan ¿Eh? ¿Eso? No, que no he visto nada Bueno, dice que no he visto nada Pero parecía como que Lo estaba viendo Justo cuando me estaba viendo a mí También Vale, no Que tranquilo Que luego si quieres te lo doy ¿Lo quieres? Me dice Pues claro No lo voy a ver Hombre, pues ahora Sí ¿Ahora? No sé Cuando tengo ganas Se lo querés Ah, pues ahora te aguantas A cenar Dice Pues cena rápido ¿Qué más? Más rápido de lo que cena Que vaya Hacenas bien, ¿no? Ajá Toma Bueno, pues eso Y estas pataditas Que le encantaron, señorito ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz San Valentín! ¡Feliz Navidad, precioso! Te quedo. Esto es por todo. Gracias. Ya que he podido hacer algo... Muchas gracias. Lo he hecho esta mañana. ¿Sí? ¿Lo he hecho esta mañana? ¿O sea que yo he visto el día? Y yo no lo he visto. ¿Por qué no has visto la nevera? Pues no lo había visto antes. ¿Lo has visto el molde? No. No. Pero no hay ningún plato de este tamaño. No. Es para quedar el cano dentro. ¡El corazón partido! ¿Te gusta? No sé, no lo probo. A ver. ¡El corazóncito! ¡Qué bonito! Pero sería mejor ponerte aquí con fleza. Te quiero. Una tía tontita. Pero pues si no te gustaba, pues te hacía también más de queso. Pero es casi chunecada. ¡Sí! ¡Pero que no! ¡Madre mía! ¡Un día es un día! ¡Venga! ¡Va a comprarme! ¡Pero un día es un día! ¡Pero! ¡Jolín! ¡Que has estado toda la mañana cocinando! ¡Qué va! ¡Solo dos horas! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ay! ¡Muy preciosa! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias Javier! ¿Te gustan las flechalitas heladas? Sí que me gustan mucho. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Te ha gustado entonces el día de hoy? Sí. ¡Muy bien! ¿Entero, entero? ¡Es broma! ¿Qué? ¿Me quieres? Sí. ¿Entonces te gusta todo? Sí. Todo muy rico. Muchas gracias. ¿Cuánto te ha gustado más? ¿De tarta? ¿La tarta? La de... La de... ¿Queso? Pero la otra también estaba muy rica. A mí la otra no me ha gustado una. A mí sí. Es la primera, la segunda vez que la hago creo. Y... No me va, no me va. Están blanditas a mí. ¿Te ha gustado tu feliz no cumpleaños? Sí, me ha gustado. ¿A ti? ¿A mí? Feliz no cumpleaños. Sí, me ha gustado. ¿Te ha gustado? Sí. ¿Y qué tal tu día? Hemos ido a comprar cositas. Hemos estado durmiendo en la sistecita. Y hemos ido a preguntar una cosa por internet. ¿Pero iremos mañana? Sí. No sé. ¿Si nos da tiempo? Sí. Porque mañana hay que madrugar mucho, ahora que digo. Mucho, mucho. Para comprar una cosita. ¿Qué levantas? ¿A las seis y cuarto? A las seis y cuarto. ¿A las seis y cuarto? Sí. Sí, prontito. Habrá que poner gasolinito. Ay, pobrecito. Yo lo pago, venga. No. Sí. Y es que tenemos que ir a Alicante por una cosa que comprar por Wallapop. Pero ya lo veréis mañana. ¿Vale? Muchas gracias por ver este vídeo. ¿A que sí, señorito? Sí. Si les ha gustado, ¿qué tienen que hacer entonces? A darle a me gusta. Y si te ha gustado mucho, 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 compártelo por tus redes sociales para que nos conozca más gente, ¿no? Para que me conozcan porque es mi canal. Bueno. Mis vídeos. Pero sales tú conmigo. Vale. Porque tú formas parte de mi familia y ya cuando tengamos una familia ya haré otro canal. Broma. ¿Has escuchado? Sí. ¿Qué te he dicho? Que cuando tengamos familia ya harás otro canal. ¿Cómo? ¿No te has alegrado? Bueno y nos vemos mañana, preciosos. ¡Adiós! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.